bienvenido a mi canal urbana buenos días buenas tardes buenas noches para clara que este video señores estamos muy contentos es un día histórico un día histórico hoy tengo conmigo un gran hermano y mi hermano feliz de la vida contento compartir contigo tenemos unos cuantos temas importantes hoy la república dominicana te sabe que estamos tratando un presidente en estas sesiones no estamos hablando de política por te farándula todo lo que es el diario la república dominicana tú sabes que hay un caso señor un caso de más de 10 décadas de una década más de 10 años y ahora ha salido a reducir el caso de los super tucanos en la administración de leonel fernández señores se demostró un soborno de 3.5 millones de dólares ese soborno se repartió entre senadores políticos empresarios pero por razones que a mí nunca me dan nada de eso nada ni la bolona le cae a uno pero tú sabes lo grande del caso que solamente una persona estaba presa pero ahora esa persona y su abogado ha dicho no toda la culpa no es sólo la mía leonel fue mencionado porque sucedió en el gobierno de leonel fue que inauguró los super tucanos hay una foto famosa de él subido en los super tucanos pero oye como la cosa es como que tú me estás vendiendo algo en tres pesos tú como americano los chinos me lo están vendiendo en medio peso yo te lo compro a ti no tiene lógica el mismo producto eso fue lo que pasó con los super tucanos soborno para poder lograr que una cosa que contaba más dinero que lo que contaba en otro lugar se lo compraran a una empresa brasileña que se llama embraer una pregunta eso tucano no agarra un gramo todavía pero tú sabes lo que dicen ahora que no lo pueden usar casi porque faltan unos radares que cuesta casi lo mismo que los super tucanos o sea que el país hizo una inversión prácticamente en vano y víctima de un soborno 3.5 millones de dólares se oye chin pero cálcula lo al a la tasa que estaba en ese momento que era 48 estamos hablando de un dinero que con eso se construyen aquí tres cuerdas y sobra dinero quién es que licita para hacer esa compra no hubo licitación ahí no hubo licitación eso se descubrió porque el gobierno americano como eso es una red internacional ellos lo descubrieron ellos fueron los que denunciaron que en la república dominicana había habido un soborno en ese caso entonces en el día de hoy hoy primero de septiembre hubo una declaración del abogado del señor carlos piscini donde él dice mi cliente no es el único culpable aquí aquí hay mucha gente temblorosa ahora mismo en este país porque como le dije hay un senador que no quiere mencionar un hombre que está metido en ese en ese embrollo de ese tiempo entonces es un tema que es muy importante que nosotros dominicanos estemos atentos porque luís aminadel el nuevo presidente prometió que los casos de corrupción aquí no iban a quedar impunes pero ya no es trabajo de abinadel no es la justicia el trabajo de la procuraduría la justicia la procuraduría lo más que tiene que hacer actuar porque es independiente supuestamente tú sabes que la república dominicana pasó un proceso muy difícil con los gobiernos anteriores la gente tiene una set increíble de justicia la gente está que quiere ver presos primero presta los precios de hablamos entonces casos como el de los supertucanos o de brech el víctor díaz rúa la sobrevación del metro hoy seo de la muerte de junio eso es un caso señores las urlán lamentablemente las urlán era el caso de félix bautista ya félix bautista fue juzgado y no lo pueden volver a juzgar por lo menos por eso caso al félix bautista ya le dio el kobe ya le dio el kobe ya está libre de en otro caso en haití ahora sí sí sonaron sonaron en haití que una de las empresas está involucrada en el cándale de corrupción en haití hay más corrupción que aquí que es mucho decir si hay prueba si lo llevan a juicio si todo el mundo sabe si él no puede explicar de dónde tiene todo ese dinero el problema es que ya hubo un juicio público oral y contradictorio y él fue juzgado y lamentablemente por todas las altimachas que nosotros conocemos fue declarado inocente él fue atrás eso llega hasta la suprema corte de justicia y de ahí se devolvió porque aquí lamentablemente en los países como nuestro la justicia siempre ha estado amarrada al gobierno de turno que eso es lo que estamos persiguiendo ahora que la gente no esté amarrada al gobierno sino que el que cometió sus errores que no pague porque es un proceso difícil tuve bien que miguel valga haya nombrado a la procuraduría cuando debió de ser independiente que eligiera una entidad no partidaria usted refiere a luisa vinader el presidente lo que pasa es que todavía no hay una ley que haga lo contrario por ley a quien le corresponde nombrar al procurador general de república es al presidente de la república no hay otra ley no podía venir una institución externa no podía venir nadie tenía que ser el presidente pero se está trabajando por lo menos una voluntad vamos a ver si es así hay una voluntad porque la que nombraron mira germán es una mujer que hasta ahora no tiene cola que le pese una mujer y que le pesa el rollo de la falda o sea los casos que caen en la mano de esa mujer deben deberían cuidarse si bueno señores llegamos rápida en tu primer bloque vamos a hacer una pausa y nos vemos en la próxima la ruleta la ruleta Es que la vida es una ruleta y trae de todo. Nuestro contenido es una ruleta. Es un mix. Pero te voy a hacer una pregunta. Tú que eres un artista, pianista, arreglista, compositor, poeta. Ha ido a la televisión, conoce el medio artístico. ¿Cuánto le queda a la televisión viva? ¿O tú crees que la televisión va a sobrevivir a este nuevo auge de las redes sociales? La televisión nunca va a morir. Por un... ¿Cómo que no va a morir? ¿Cuánto tú tienes que sentirte a ver televisión? No, la última vez no me acuerdo. Primero, hay poco que ver en la televisión dominicana. Eso es lo primero. Hay poco que ver, honestamente. Segundo, no tengo tiempo. Pero te voy a decir algo. No es posible que muera porque es un negocio muy fuerte. Y los negocios se reinventan. En la televisión se mueve mucho dinero. Sin embargo, la televisión no es ni la sombra de lo que era. Cuando yo era un niño, el deseo de uno cuando salía de la escuela era... A ver televisión. ...corriendo a ver televisión. Ya no hiciste eso. Primero, tú tienes un celular. Los medios electrónicos están muy desarrollados. Las redes sociales han acabado con los medios de comunicación. Nosotros estamos aquí en un medio digital que no tiene nada que ver con televisión. Claro, claro. Pero estamos haciendo un trabajo prácticamente igual que el que hace un programa de televisión. Y podemos llegar incluso a más público. Claro. Porque nos pueden ver en cualquier parte del mundo. Y a la hora que sea. Y a cualquier hora, en la comodidad de tu casa, en un hotel, en una playa. Yo te voy a decir eso. El show del mediodía es un programa histórico. 50 años. 50 años en el aire. Yo creo que en Latinoamérica... No, no. Es el programa más viejo de Latinoamérica. Ok. Sí. El show del mediodía. Había uno en Televisa que ya caducó, que era el que tenía más viejo. Pero en Latinoamérica, el programa más viejo es el show del mediodía. Y Augusto Tomé ha tenido que reestructurar su plataforma y adaptar el contenido para las redes sociales. Sí. Entonces, eso te dice a ti, cuando Gomedía hoy en día está habilitando la segunda planta de su edificio, pasé 11 canales de más digitales para redes sociales. Entonces, eso me dice a mí, en un punto de vista, de que a la televisión le queda poco para estar viviendo. Yo te voy a decir algo. Tú te pones a calcular de forma sencilla y práctica. Tú dices, yo quiero ver un programa de televisión, yo quiero ver un video, yo quiero ver esto. Si tú no tienes luz en tu casa, no tienes televisión. Pero ahí tiene carga en el teléfono. Pero que el celular casi siempre tiene carga. Y si no, con 5 minutos, 10, 15 minutos de carga, ya tú tienes a cualquier hora el contenido que tú buscas la variedad y como tú dijiste ahorita, en la comodidad, o sea, es demasiado. ¿Tú te acuerdas cuando salieron los CD? Sí, claro. Yo me acuerdo que Bill Gates de Microsoft dijo, el CD va a desaparecer. Y yo en ese momento, yo soy de tecnología, yo soy ingeniero del sistema. En ese momento yo medio lo dudé y dije, ¿por qué no? Porque uno viene de cassette. Yo llegué a ver lo que era un cassette. Y después CD uno dijo, no, esto es lo máximo. Un CD que tú podías poner la canción de un click y echarla para atrás y para adelante, donde un cassette tú tenías que devolverlo y todo. Ya lo sabes. No, esto no va a desaparecer ahora, dije yo. ¿Y quién usa CD ahora? Si ya las plataformas digitales se llevaron eso de plazo. Ya lo sabes. El futuro de la tecnología y el mundo va muy rápido. O sea, yo no descarto que la televisión desaparezca, pero no va a ser por ahora. Pero desde que ha bajado, ha bajado. Tú sabes que también la publicidad le ha jugado sucio a la televisión. Porque YouTube te coloca publicidad. ¿Cuál es dos dólares? Eso es verdad. Pero para tú poner una publicidad en televisión, tú tienes que pagar 50, 100 mil pesos. Pero que lo grande del caso. Por un minuto. Pero que volvemos a lo mismo. Que entonces la publicidad de YouTube la ves en cualquier parte del mundo. Eso es lo que te digo. Y si la persona, si el medio a través del cual tú pones esa publicidad es un medio de muchos views, tú prefieres pagar las empresas, prefieres pagar una publicidad en una plataforma digital que en televisión. Y entonces yo el problema, que los gringos son tan psicópatas, que la publicidad tú no la puedes quitar. Es programada. Por lo menos YouTube tiene que esperar los cuatro segundos obligados. Obligatoriamente. Pero ya esa publicidad se vio. Sí. Aunque tú no quieras verla. A veces no quieres verla. Tienes que esperar. Tienes que esperar porque estoy viendo una música, estoy viendo algo. Tienes que verlo obligado. Entonces, en mi punto de vista, creo, no sé tú si te quieres, creo que a la televisión le falta poco para desaparecer. Sí. Incluso los mismos talentos presentadores de televisión se están yendo para YouTube creando su canal. Correctamente. Porque saben que ya la televisión está en un punto agonizante, lamentablemente. Sí. No sé cómo el gobierno hará con Radio Televisión Dominicana, el cual es el canal de nosotros, y por ahí yo tengo muchos años que no veo nada. Y todos somos iguales. Bueno, yo ni me acordaba de la televisión Dominicana para que tenga una idea. Y déjame decirte algo. Es tremendo. Yo tengo un tremendo estudio de televisión y una tecnología increíble. Uno de los mejores. Yo creo que deben tomarlo por un asunto cultural. Un museo. Cultural. Un museo a la televisión. Mira, ahora mismo con el problema del asunto de la pandemia, se dice que para el 2 de noviembre empiezan las clases este año. Sin embargo, no van a estar todas las computadoras y todos los laptops y todos los tablets que ellos prometieron. Por un asunto de tiempo, no es posible tenerlas todas. Ellos están diciendo que van a usar la televisión y la radio para la clase. El inicio de la clase, para el que no tenga un aparatito, va a tener que irse a la televisión y a la radio. Ya que tú tomaste... Yo te voy a hacer una pregunta. Tú que eres ingeniero del sistema. El país. El país. Las condiciones están dadas vía comunicación para poder dar una clase así virtual a un plantel de 2.000 o 5.000 estudiantes. La respuesta es no. Pero tenemos que hacer algo. Nuestros niños necesitan educación. Nosotros no podemos quedarnos brazos cruzados. El gobierno está obligado a hacer algo. Y me parece que está haciendo lo correcto. Tú sabes que nosotros tenemos una ley que es el 4% del Producto Interno Bruto va a educación. Es un dinero. Y con eso además se ha hecho escuelas. Muchas escuelas. Muchas construcciones. Pero esta vez, aparentemente, hay la voluntad, hay el deseo. Tenemos que darle su chance al gobierno nuevo. De que se va a digitalizar la enseñanza. Se está invirtiéndose. Ya se invirtieron 3.000 millones de pesos en lo que es la preparación de los maestros. Porque si maestros preparados... Un maestro que no se puede manejar una tabla. ¿Cómo enseña un alumno? Pero están en ese proceso. Por eso dieron ese tiempo en noviembre. Yo voy a apostar porque he visto en otros países que ha funcionado. Veo niños incluso que casi no saben ni hablar. Que a distancia de sus profesores les van diciendo. Ah, bebé. O sea, si hay la voluntad. Ahora, nosotros no tenemos otra opción. Tenemos que hacer la educación a distancia. Remota. Y no hay otra forma que no sea a través de los medios digitales. De los aparatos electrónicos. De manera que vamos a darle su chance. Hay una inversión de 27 millones de dólares. Es mucho dinero. Y vamos a ver qué sucede. El día 2 de noviembre supuestamente comienza. Una parte contable y laptop. Y otra digitalmente a través de la televisión y las radios. Bueno. Bueno, señores. Teníamos otro tema. Pero por cuestiones de tiempo nos envolvimos. Veo las flujeres. No, es que esta sesión es muy pequeña. Diez minutos. Tenemos que darle una hora. Para que ustedes no se cansen del contenido. Sí, está mejor. Ya ustedes saben, mi gente. Vayan a YouTube. Suscríbanse. Tony, ir a tus redes sociales. Para que la gente se sienta. Las redes sociales mías están todas resumidas en un canal que se llama Republilandia. Republilandia. Que viene un contenido tremendo. Vamos a estar yendo a todas partes del país. Mostrando las zonas más. Todos los rincones de este país. La gente lo va a conocer a través de ese canal. Ah, pues ya ustedes saben. Vayan a YouTube. Suscríbanse. Republilandia. Así mismo, Republilandia. Republilandia. Denle cariño. Denle amor a ese canal. Suscríbanse. Comenten. Y ya ustedes saben. Esto fue todo. Hace falta una fémina aquí para que pongamos a sombra. Para que nos pongamos a sombra. Para que nos pongamos a sombra. Y ya ustedes saben. ¡Nos vemos en la próxima!